Música Hey gente como les va este es Julio y estoy muy emocionado porque vamos a jugar Call of Duty Black Ops Bueno, vamos a jugar, esta vez vamos a jugar la campaña, ¿por qué? Porque Call of Duty, la campaña del primer juego de Call of Duty era bastante buena, creo que el problema es que el misterio se me hará demasiado Uy, ¿qué es eso? Mejor me callo, me voy a callar Oh shit Y esta gente se hundió en la cara bizcal Oh shit Oh shit Futuro ¿Qué? I don't know O Good Oh Ah Ese es Woods, el pata que supuestamente hayan muerto en la cost 1 Vegetables todo el mundo está hablando, no jodas, que jodido. All he said was, me hermana, that's Spanish sister dipshit, merendes, merengue, ya, ese ahora se va a llamar merengue. Mata osos como cualquier otro chivo de 7 años, no jodas, hazlo como hombre. Wow, me decepcionas. Me parece que se pasó mejor desde que lavaron el cerebro. ¿Qué es lo que se hizo? ¿Qué es lo que se hizo? ¿Por qué estás aquí? Castro y los rusos están por Angola. No podemos entrar. La CIA ha burlado la misión. Woods y su equipo no existen. Tengo lo que necesitamos, Mason. Adelante. David puede estar con Jenny. Como antes. Ella encanta tenerlo. Él va a estar bien. Padre. Dije que nunca volverías al ejército. Me prometiste. Oh, hijo. Mentí. Oh, ¿qué es esto? Ah, este me da la información. Ah, también me da mis armas que van a salir. Alex me hizo... Ah, ¿puedo customizar? Ah. 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 Ah, tengo laca. Ah. Oh. Sumo chingas. Ah, el empecico. Yeah. Yeah. No tengo idea de qué hacer esto. No importa. Vamos a jugar. Ah. Vengo a encontrar donde estaba груbito con un satélite de spy. Uno de esos... KH9. Este niño. Es una canela de videografía de 12 metros por alta. Cuando veo que 130 viene y se cae en imbécilmente a unos 30.000 feet. Esta no era la edad digital. Este film tenía que ser procesado, analizado y entregado. todos a mano. Nuestro héroe en la pelea. Un amigo Jonas Zavimbi. Hombre genérico de africano Sabimbi, hombre ¿Qué haces? ¡Ahhh! 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 ¡Oh, Sabimbi! ¡Ahhh! Sabimbi, tienes que ayudar ¡Ahhh! 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 ¡Qué horror! ¡Ahhh! A veces es demasiado tarde para salvar a un hombre ¡Tienes que irnos! ¡Ahhh! Sabimbi, me enamora de tus ojos gigantes ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Qué horror! ¡Ahhh! ¡Qué horror! ¡Ahhh! ¡Oh, Sabimbi, me enamora de tus ojos gigantes! ¡Ahhh! 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 ¡Nason, ¿te acuerdas? ¡Ahhh! 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 ¡Aquí le disparo! ¡Todos son iguales! Supongo que es los que usan espadas ¡Machetes! ¡Ahhh! 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 Me encanta el hecho de que ahora cada vez que disparo, si se ve cuando le doy! Como el multiplayer, solamente que no lo habían puesto en single A ver, vamos a ver, tengo... ¡Ajá! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡BOOM! 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 ¡Checkpoint! ¡Ahhhh! ¡Mason, jagürar el motocruyance! ¡No! ¡Pют Kita! Si que! ¡Aaah! ¡Haz LA largely de en el proyecto! toma eso, uno menos esto es que mueran no nos mató a la chuchera, tú también oh como nos mató un huevo con arriba con manco de tes perras más tarde, uno de ellos va a llegar a la luz ¿es de todos? si, les di hay un par de truques de MG no puedo hacer otro camino así que tú tomas esos truques de MG seguro yo lo hago no sirven nada me voy a coger, está detrás de la tierra chucha chucha voy a morir, voy a morir, no no quiero morir me quedan tres balas voy a ir Mason ok, volvamos de nuevo bien, ya dió a todos más más oh no se hagan tantos tanques ahhh como un jefe venga voz no puedo hacer otro camino no puedo hacer otro camino voy, mi amigo por dónde, por aquí ahhh ahí está no 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 cylinders ho el filtro ha 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 haver ha 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 no El NBLA aún no está derrotado, es un rescate muy peligroso, mis amigos. ¿Dónde está? Está siendo captado por un Nicaragüeo en Gran Runa, un hombre muy peligroso. ¿Dónde? A más de 2 kilómetros de norte. Está en una barra de transporte, en el río de Cufango. ¿Qué hace un vendedor nicaragüense en medio de África? ¡Vamos, eso es! NO. ¡Oh, Kravchenko! ¿Por qué no lo podía? Kravchenko... Cuando me corté ese abuelo... Me salvó a todos. Pero él viene primero... ¡BOOM! Bienvenidos a Hanoi, Hilton. Seis meses después... Me enviaron a Da Nang. Y este lugar... Me hizo Hilton parecer bien. Los 17 de mi grupo. Los 72... Era solo yo. No iba a morir... En una maldición. ¡Vamos al convoy ahora! ¡Los corazones se encuentran la inteligencia de Spimby! ¡Muchas que esté dentro! ¡Nos un lugar perfecto para hacer matanzas! ¡No! ¡Mi helicóptero! ¿Quién no hubiera dicho de qué le bajarían? ¡Oh! 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 Tienes ganaderos. ¡Nos midientes! ¿Pero perdieren queridos mundo? ¿De dónde está...? ¡Ah! ¡Está por trorado ahí! ¿Dónde está su... ¡Gracias!